3 circunferencias son tangentes entre sí como se muestra en la figura Si los respectivos radios son 1,2,3 y ABC son sus centros de las circunferencias ¿Cuánto vale el ángulo alfa? Así que sabemos que tenemos 3 circunferencias Y los radios de cada una serían 1,2,3,1 Este es el punto de tangencia al unir del radio al punto de tangencia Por eso se juntó un radio y respectivamente para cada circunferencia son los radios Se nos forma un triángulo aparentemente con las siguientes dimensiones Este sumaría 5, este sumaría 3 y este sumaría 4 Siempre que se forme un triángulo con medidas 3,4 y 5 Siempre va a ser un triángulo rectángulo Ya que satisface la condición de Pitágoras o del teorema de Pitágoras Aquí sería 3,4 y 5 Si aplican Pitágoras en este triángulo Tomando este como la hipotenusa porque es el lado más grande Sería 5 al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado Esto da 9, esto da 16 Y efectivamente esta suma da 25 Por lo tanto se cumple el teorema de Pitágoras Y esto solamente ocurre en triángulos rectángulos Por lo tanto si esto es cierto el ángulo alfa debe valer 90 grados Tenemos que aclarar que al unir esto con esta línea realmente es una sola línea No son dos segmentos Y también al unir aquí con el centro de tangencia y luego con el otro Y únicamente con esto, estoy exagerando ¿Quién dice que no se puede formar esto? ¿Por qué forzosamente al unir los centros se construye un triángulo? ¿Quién dice que esta línea tiene que pasar por el punto de tangencia de ambas circunferencias? Tenemos que aclarar este punto para verificar que se construye siempre un triángulo Para eso vamos a necesitar recordar lo siguiente Cuando se tiene una circunferencia y el punto de tangencia de ella Vamos a poner aquí que pasa la línea Siempre al unir del punto de tangencia a su centro es una línea perpendicular Es decir, se forma un ángulo de 90 grados Ya que existe un ángulo que se llama semi-inscrito Que une el punto de tangencia con una cuerda Así que al prolongar esta línea se forma el diámetro Y este ángulo se mide como la mitad de su arco Es decir, si las circunferencias son 360 grados La mitad es 180 Y todavía sacarle la mitad Entonces esto sería, por ejemplo, si este vale AB El valor de este ángulo sería igual al arco AB entre 2 Así se calcula un ángulo semi-inscrito Pero como AB representaría 180 grados Al final de cuentas este ángulo siempre es de 90 Por eso al unir el centro con el punto de tangencia Se forma un ángulo de 90 grados Tomando dos circunferencias tangentes exteriormente en un punto Tracemos una línea tangente por ahí Entonces al unir el centro de esta circunferencia con este punto Va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a esta línea Y tomando este centro, al unirlo aquí también Va a formar un ángulo de 90 grados Aparentemente no es una sola línea Son dos segmentos separados Pero observemos haciendo un acercamiento a esto Si se tiene una línea y un punto Y se une y forma un ángulo de 90 grados Y aquí se une aparentemente que no está alineado También forma de 90 grados Observamos que los ángulos opuestos a este vértice Son iguales Y esto únicamente ocurre cuando se tiene la intersección de dos líneas rectas Este ángulo es igual a este Por lo tanto para que sean opuestos los ángulos sean iguales Tiene que ser una línea completa No puede ser dos pedazos que estén así Y con eso se prueba que esta línea efectivamente es continua Y al unir los centros de esta circunferencia y esta Se forma una sola línea Probando esto, para esta circunferencia y para esta y para esta Realmente esto va a ser un lado de un triángulo Esto de otro y esto de otro Y si se forma un triángulo con medidas 3, 4 y 5 Y por lo tanto se forma el triángulo rectángulo Y alfa vale 90 grados